Yo por ejemplo me acuerdo cuando salió el profe que decía, wow, ¿entendés? Y ahí los empecé como a conocer y me hice como muy fan de usted, los iba a ver a todos lados y decía, qué diferentes que son, ustedes siempre marcaron un estilo, una onda, las letras diferente a lo que nos tenían acostumbrados, ni mejor ni peor, diferente y creo que ahí es donde ustedes se marcan, ¿no? Los marcamos, hicimos esa diferencia Y bueno, lo que pasa es que hicimos un grupo que a nosotros nos gusta mucho ir a ver grupos hicimos uno que no estuviera, porque entonces qué sentido, digo, no inventamos nada porque combinamos de todas las cosas Es como resarpado, me acuerdo, ¿no? Y era lo que tenía de, ahora parece bastante natural, pero lo primero que era bastante llamativo en ese entonces era que no había banda, era toda la música iba pregrabada, digo, ahora ya es bastante natural pero en ese entonces era como bastante, para mucha gente era como que eso no era música directamente, ya había, ya algunos se lo tomaban así, claro, sí, era como un debate bastante que ya quedó vetusto, pero que en ese entonces estaba súper vigente y a mucha gente le parecía que hasta eso era, estaba mal, como si alguna vez la música pudiera estar mal, ¿no? Pero bueno, pero era como... Esos son problemas de algunos Claro, pero eso pasaba y era bastante extraño, pero encima nosotros lo acompañábamos con una puesta en escena también, una promesa que hicimos, o no promesa, pero una regla que seguimos desde el primer día fue que nunca íbamos a subirnos a tocar con la misma ropa que llegábamos Siempre nos llevábamos un bolsito para cambiarnos, porque el escenario Ahora lo estás rompiendo Yo ahora te veo, a mí no me gusta eso, yo siempre me cambio en el lugar Ah, que voy cambiado Cuando venís con el charol Perdón, ¿eh? Después lo hablamos Pero porque a veces por practicidad Listo ¿Me acordaste la promesa? Te tiro esta carta que tengo Bueno, está bien La gente va cambiando, Juliana, con el tiempo Puedo yo también tener ganas ahora de ir más cómodo No me entretiene para nada ir en una combi con un chabón de todo el charol A mí me da bronca tenerme que andar cambiando O sea, a veces hay cada camarín que no da, ¿entendés? Prefiero estar ya vestido Igual te arrepentís y decís, debería haberme traído ropa porque transpirás Porque lo das todo, como siempre lo damos todo en todos los shows Pero a veces también no me la llevo porque la ropa que me llevo está limpia Y si me la pongo arriba de todo el chivo, después al otro día Gastate unos morlacos, comprate dos, tres remeras más, boludo No me entran en la... Yo te estoy mencionando la promesa que rompiste Nada más ¿La rompiste o no la rompiste? Perdón, ¿eh? No, no, me encanta, sigan ¿La rompiste? Nunca hubo tal promesa No, era un plan, era un plan No era una promesa, yo nunca prometí eso Dije que sería lindo Sí, pero después me corregí y dije que era una regla Yo creo que somos los mismos con experiencia adquirida, que no lo pudimos evitar Porque tocamos muchísimo en vivo y eso te va como curtiendo Y después ganamos plata y nos compramos ropa más linda Tenemos altos vestuarios El sonido, suena todo mucho mejor Nos escuchamos, disfrutamos Fuimos ajustando cosas que siempre quisimos Pero la esencia de la banda es estos dos boludos Música... Música de discoteca, música para bailar, música para el cuerpo Fantasía, tratamos de montar una fiesta en el escenario y nunca cambió